... Segundo tramo, amigos, de nuestro encuentro de esta tarde. En instantes estaremos conversando con nuestro invitado. Es el abogado, es penalista, es nuestro invitado. Estaremos recibiendo al doctor Ojeda en instantes. Gracias por acompañarnos. Pero ahora, por favor, señor director, llévenos al departamento de La Valleja. Allí está nuestro compañero y corresponsal, Hugo Castiglioni. Buenas tardes, Hugo. Hola, Marenés. El saludo para todos. Gracias. Nos encontramos aquí en Villa Serrana. Bien. Exactamente, departamento de La Valleja, donde la policía científica, investigador, investigación y también plantel de perros está trabajando tras la búsqueda de Felipe, que como ya es de amplio conocimiento, fue retirado por Fernando Sierra, de 32 años, ayer, 3 y media de la tarde desde allí, desde la escuela número 2 de Maldonado. Se encontró el auto hoy temprano a la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, se encontró en este lugar donde nos encontramos en este momento, donde está trabajando la policía científica tratando de recabar toda la información. Y además, se está llevando adelante todo un rastrillaje sobre un cerro que hay acá y que hace aproximadamente media hora se encontraron algunos elementos que coinciden con, por ejemplo, documentos de quien, entre comillas, ha secuestrado a este chico. También algún otro elemento se encontró allí, lo tiene y lo ha retenido, por supuesto, policía científica, pero lo cierto a esta hora que se sigue trabajando en la búsqueda de Felipe, que por ahora ni él ni Fernando Sierra aparecen aquí en Villa Serrana, donde está prácticamente todo cerrado por la policía. Eso es lo último que ha acontecido aquí, María, en cuanto tiene que ver a este caso que, bueno, ha conmovido no solo el departamento de Maldonado, sino a todo el país. Hugo, yo estoy leyendo en el portal subrayado, informa el corresponsal Hugo Castiglione que vieron correr en la zona de Villa Serrana al hombre que se llevó a Felipe. Bueno, eso fue hace instantes nada más, nosotros venimos desde aquí, desde ese mismo lugar que, bueno, un hombre de acá de la zona vino a avisar a la policía que allí sobre el puente Los Chanchos, sobre Ruta 8, habría visto a este hombre. Bueno, por supuesto, todos, la policía y nosotros salimos raudamente hacia allí, pero no se ha visto absolutamente nada y se hizo todo un rastrillaje también del lugar, pero no se pudo verificar que estuviera en ese lugar. Consulta, Hugo. Sí, adelante. ¿Pudiste hablar con el paisano que dice haberlo visto o ese señor ya no estaba y lo que tenemos son las declaraciones de una hipótesis que explora la policía? No, no, hablamos con él antes de subirnos al auto y salirnos, dijo que iba con una remera blanca, que iba caminando por entre medio de los matorrales, incluso habló de que llevaría algo en la mano que no lo pudo individualizar, pero llegaba la policía y nosotros inmediatamente atrás no se pudo verificar absolutamente nada en el lugar. Por eso se sigue rastrillando no solo ese lugar, sino que, como tú bien sabes, hay dos entradas a Villa Serrana, esas dos entradas están siendo prácticamente rastrilladas, hace un rato nada más llegaron los perros para también complementar la tarea que está realizando la policía aquí en el lugar. Por eso esto es de horas, esto es seguir esperando y seguir esperando, por supuesto, la mejor noticia, ¿no? Que aparezca tanto el niño como el supuesto secuestrador, los dos sanos y salvos. Gracias, Hugo. Mantendremos este contacto contigo por línea interna. Entonces, contestes a que si hay algún tipo de información que podamos manejar mientras estemos al aire, podamos compartirla. Te hago una pregunta que más que tiene que ver con las certezas, tiene que ver con la experiencia. El señor que te dijo haberlo visto y que declaró lo mismo a la policía, ¿te pareció una persona criteriosa y confiable? Sí, sí, absolutamente. Incluso venía con la señora. Estaban muy nerviosos realmente, muy alterados porque ellos, no digo que juraron que lo habían visto, pero por lo menos certificaron que era así, que lo habían visto. Bien. Entonces, como tú muy bien dices, esto es cuestión de tiempo. Muchas gracias por ahora. Por favor, a la orden. Aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Gracias. Contactábamos con nuestro corresponsal de Maldonado, Hugo Castiglioni, que se trasladó hasta el departamento de La Valleja en virtud de esa aparición del vehículo en el que habría trasladado al chiquito su presunto secuestrador en la mañana de hoy. La verdad es que no podemos agregarle más información a esto sin entrar en el terreno de la conjetura. Así que, más allá de saber que se encontró la billetera a 200 metros del vehículo y que se habrían encontrado sedantes, bueno, muy fuertes, muy importantes, más no podemos agregar por ahora y el testimonio de esos dos vecinos que parecen haber visto a Sierra con una remera blanca, entonces, allí entre el monte. Por ahora, dejamos este caso. Esperamos las primeras informaciones que lleguen a nosotros para compartirlas con ustedes. Vamos a ir en un ratito al móvil, pero antes, ya les presenté a nuestro invitado, el doctor Andrés Ojeda, abogado, está aquí con nosotros. Le agradecemos su tiempo. Ayer tuvo una tarde muy intensa, pero por otro caso. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Bueno, mandarle un abrazo antes que nada a Gerardo Sotelo, que parece que está con alguna... Averías. Sí. Está con averías, doctor. Voy a destacar que no es la primera vez que me pasa de venir a un programa de Sotelo y que esté enfermo. Bueno, abogado, usted lo ha dicho, no sabe lo bien. Voy a dar un abrazo doble por este y por lo anterior. No sabe lo bien que me viene. Miren, entré un asado que parece que no ha pagado y le vienen unos cuantos a cobrar el asado acá. Y ahora que tengo su palabra, ¿de qué es un faltón? No, no. Yo no sé... Yo no sé si con esto no tengo material para una causa. Perfecto. Es más, capaz que le pido que me represente. Todo se puede arreglar, no hay ningún problema. Bueno, doctor, sin embargo, usted está aquí por otra representación. Trabajadores de CUTSA estarían intentando que la empresa vuelva a generarles un contrato de trabajo. Pero no son cualquiera estos trabajadores de CUTSA. Son aquellos que fueron imputados de pertenecer a un grupo de WhatsApp. Sí, esto, para recordar un poco, en mitad de enero, 10, 11 de enero, la justicia del crimen organizado detuvo unas 13 o 14 personas por una denuncia que hace el INAW, que tenía que ver con una suerte de red de trata de personas o de prostitución infantil. que indaga a 13 personas, procesa a 5 de ellas. Nosotros tomamos la defensa luego de procesados para apelar el auto de procesamiento de uno de ellos, uno de esos 5. Las imputaciones eran uno de ellos por retribución, está prohibido pagar por relaciones sexuales a menores, a adultos no, a adultos está permitido. Y también 4 de ellos procesados por contribución para explotar sexualmente a menores. Ahora, cuando empezamos un poco a ver, vimos que en realidad, cada caso es distinto de esos 5, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no quedaba claro, ni probado, ni siquiera había indicios de que hubieran pagado por ninguna relación. Eran más bien relaciones de adultos, sí, con menores de edad, mayores de 15 años, consensuadas. O sea, en alguna medida lo que se estaba castigando era la diferencia de edad entre una persona y la otra. Doctor, ¿vale el consenso de una niña de 15 años? Sí, el consentimiento en Uruguay se valora a partir de los 12 años en forma relativa y a partir de los 15 en forma absoluta. O sea, de 15 para arriba el consentimiento vale igual. O sea, lo que se castiga en su caso es una relación que no tiene consentimiento. Por eso, no tiene que ver con la edad. Si una persona de 50 años no consiente de tener relaciones sexuales, es igual de violación que una persona que no lo consiente con 17. Entonces, lo que se estaba castigando de fondo parecería ser que era la diferencia de edad de hombres de 30 y pico, 40 años, con menores de 16 o 17 años. Apelamos nosotros... Perdóneme, le pregunto, en el caso de su defendido, que no sé cuál es y tampoco creo que corresponda diferenciarlo, la relación con la jovencita, ¿había comenzado cuando ella era menor? No. A ver, nosotros defendimos con el doctor Posada, que es mi socio, defendimos un primer caso que es este y luego defendimos otro más. Son casos bien diferenciados. En ese caso de uno tuvo una relación única, una vez con una chica que era mayor de 15 años, no hubo nada de por medio, no hubo ningún regalo, no hubo nada. Entonces, nada que pueda asimilarse a un pago. Era una relación consensuada de ambos. Lo que rompía los ojos era la diferencia de edad. Si en lugar de tener 30 y pico hubiera tenido 19, esta discusión no la estamos teniendo. Seguramente. ¿Por qué? Pero la realidad es que hoy el Uruguay a nivel legislativo no valora la diferencia de edad al momento de pautar delitos. Doctor, ¿pero sí puede el juez encontrar que hay una desproporción entre una jovencita de 15 o 16 años y su manejo de su psicología y de su capacidad para decir sí o no que una persona de 40? No, sin duda. Se valora de la forma más simple. Digo, la persona consciente o no consciente de una relación. Si le voy a evaluar yo, juez, según mi legal saber entender, si está en condiciones cuando es una persona normal, que no tiene ninguna afectación de salud o psicológica, estamos entrando en un terreno gris que hace que toda esa aplicación no esté dentro del marco legal. Las garantías que tenemos es aplicar la ley. Yo no digo que esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo es que las certezas están dadas por lo que la ley dice. Entonces, la ley dice que la diferencia de edad no es un tema, el juez no puede insertarlo en la discusión como un tema. ¿Y qué hace el juez ahí? ¿Abusa de su función? No, no. Los jueces tienen dependencia técnica y hacen sus valoraciones. Yo creo que en algunos casos, últimamente hemos permitido que la moral de cada uno de los operadores se meta un poco más en las discusiones. Hay varios casos. Tuvimos un caso en Soriano de un aborto muy complicado, muy difícil, en el cual había cruzados un montón de elementos de tinte moral. Fíjese que uno de los clientes nuestros es este primero y luego tomamos otra defensa de uno de los señores que es pareja formal de la chica de 16 años. Lo sigue siendo. La chica tiene 16 años. ¿Tiene adultos que la...? Sí, la madre que lo conocen a él. De hecho, él va a la casa de ella seguido. O sea, que es con el consentimiento de la mamá de la niña. Y de la familia de él también. Con lo cual, en ese caso, es todavía más polémico y quizá más estridente. Porque, naturalmente, al ser pareja formal, hay regalos, hay invitaciones a cenar, hay un montón de cosas normales de una relación. Que la justicia valoró como pagos por relaciones sexuales. Ella tiene 16 años. ¿Y él? Él tiene algo más de 40. Algo más de 40. Sí. ¿Eso para la justicia era delito? Y usted dice que para la mamá de la señorita de 16, jovencita de 16 años, no. A ver, la mamá no va a definir qué es delito y qué no. No, la mamá consentía esta relación y veía a su hija bien con un novio que era más grande que ella. Hasta ahí llega la... ¿La mamá cuántos años tiene? No recuerdo ahora que da ni la madre. Pero la justicia lo que dijo fue, originalmente le imputó con una contribución que estaba un poco agarrada de los pelos, que después revocó y cambió por retribución. Porque entendió que la diferencia de edad hacía no creíble la relación. Entonces, todo lo que le daba eran pagos. Entonces, claro, ahora que está revocado, tiene que mantener una relación, siguiendo con esto, digamos, en la cual entramos en algunos absurdos de, bueno, si vamos a comer, pagamos mitad y mitad, porque si pago un peso más que vos, te estoy pagando por relaciones. Pero en realidad... Ya sabrá entenderse el señor de 40. La justicia no lo valora. Perdón. Yo le pregunto una cosa. Cuando usted dice revocación, ¿de qué etapa habla y quién revoca? Esto es interesante. Por favor. No es común. Cuando un juez procesa, se abre una etapa en la cual uno puede apelar. En una apela, en realidad, uno dice apelar, pero van dos recursos. Uno que es de reposición, el propio juez que dicta la resolución, la revisa a la luz de lo que le dicen las defensas. Bien. Si la mantiene, se va al tribunal de apelaciones. Bien. Y tiene que resolver. Pero la puede revocar él, la puede reponer. Se puede corregir. Sí, no es común. No pasa nunca. Por la sencilla razón de que si yo procesé a alguien hace un mes, no puedo estar revocándome al mes. Pero en este caso, la jueza tuvo una altitud y una altura importante. Y en el caso del primer cliente que le menciono, resolvió revocar el procesamiento que había dictado. En el caso de la relación por única vez. Sí. No en el caso de la... Ahora seguimos con el otro. Bien. En el primer caso revocó, de los cinco revocó dos, el defendido nuestro y el defendido del doctor Bordes. Revocó. Y cambió la carátula para otros dos. En ese cambio de carátula es que tomamos la defensa de este segundo caso que le estoy diciendo. Que usted en principio no la defendía. Sí, después que cambió de carátula. Sí. ¿Qué carátula tiene ahora? No, ahora ninguna porque la acaban de revocar. Ajá. Porque a partir del cambio apelamos nosotros y nuevamente la fiscalía en este caso fue la nueva fiscalía, porque cambió de fiscal en el medio, hizo eco a los argumentos nuestros y pidió que se revocara. ¿Quién es el fiscal ahora? El doctor Luis Pacheco, el que está en lugar de la doctora Camiño, que ustedes habrán visto, fue bastante sonado el cambio porque fue enseguida que arrancaba lo de ANCAP. Bien. Y él, bueno, entendió que a la luz de la ley y de lo que se planteaba, más allá de consideraciones morales que cada uno puede hacer y tendrá libertad de hacer, a nivel legal no correspondía imputar un delito y si la fiscalía, que es la titular de la acción penal, pide que se revoque, deja a la jueza sin argumento. Dos cosas, doctor. ¿Usted va por reivindicar la situación de estos trabajadores y conseguir que se los resarsa de lo que usted valora como un daño y a la vez que se los reponga en su trabajo? Sí, acá hay dos cosas separadas. La primera es que cuando el juez se revoca o la justicia revee una decisión de procesamiento, se genera un crédito en forma instantánea. Hay una prisión que es indebida. Estas personas estuvieron presas y luego la justicia dijo que estuvieron mal procesadas, con lo cual hay un monto de dinero a cobrar ahí seguro. El tema es el cuánto. Esa es la discusión más bizantina que tenemos en jurisprudencia, cuánto vale ese tiempo que uno estuvo preso. Naturalmente no hay plata que pueda pagar el tiempo de prisión, pero hay alguna jurisprudencia con relación al costo día cárcel. Hoy, justo mi socio hizo un estudio medio grande de jurisprudencia que se publicó en un diario hace unos días. Cierto. Estamos en un promedio, en lo mejor, de 50 a 55 dólares por día, en términos objetivos, por el día cárcel. Después vendrá todo lo que viene alrededor, ¿verdad? Todo el resto de los perjuicios que pueda tener por haber estado mal privado de libertad. O sea que ese rectángulo va por un lado y lo vamos a hacer seguro con nuestros dos clientes y seguramente también lo haga el doctor Bordes. ¿Recuerda cuántos días estuvieron privados de libertad? 45 días uno de ellos y el otro alrededor de 80. ¿A 55 dólares por día? A ver. Promedio. Promedio, más las incidencias que le podamos agregar de otros perjuicios. Eso es objetivamente lo que se paga el día cárcel, digamos. Voy a volver con usted luego de una breve pausa. Y hablamos del trabajo. Vamos a volver con el tema del trabajo. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que se supo por parte de la presidencia de Kutza es la empresa los despide y la empresa no les paga el abogado. Según lo que usted plantea como abogado, después me dice quién lo contrata, la empresa tendría que volver a tomarlos si la justicia falla a su favor. Déjenme ir a la pausa.